Baila Baila, cabrón, baila No tomo peticiones si no tienes mucha marca Baila, que bailes, coño No nos pidas esa mierda que no te va a nada Baila, cabrón, baila No tomo peticiones si no tienes mucha marca Baila, que bailes, coño No nos pidas esa mierda que no te va a nada Mira a la discoteca, bebe un poco de cerveza Y olvida esa ideología tan jodida y esotérica Aquí tenemos un canon de belleza Pero solo si lo oyes y ves dinero en la mesa Estamos en tendencias día sí día también La gente que escucha al artista se siente bien Todos se identifican, el artista sacrifica una parte no chiquita para sentirse un ken No es tan fácil ser tan hábil Profesionales de edición Escritores, compositores, maquilladores Luego escucha la canción Ganará un poquito menos y suena frágil No nos va a ser rollo callejero Hablando de dinero, fijo atracan en cajeros No hablan de amores, sus canciones, esos raperos Mejor son artistas con mujeres con dos agujeros Así que baila con lo que te ponemos Lo hacemos por amor a ti y al dinero Al arte luego sacamos fuego Sacamos lo mejor durante un mes entero Fíjate que bueno es que entre una chica heavy No gusta mucho, la cambiamos entera La vestimos nevi Del sí toxicamos satanismo Y le mostramos que la vida es bella Es fácil ser estrella Solo sé aquí un maniquí Déjate vestir y así no habrá querella No hemos pisado en escenario Es ordinario Inventamos modas y sabemos que es lo que se lleva Así que baila, no nos hagas el feo Espero que lo pienses bien antes de no hacerlo Nosotros somos tus amigos No enemigos Si no lames el culo Eres una mierda Baila, cabrón Baila No tomo peticiones si no tienes puta marca Baila Que bailes, coño No pidas esa mierda que no te vale nada Baila, cabrón Baila No tomo peticiones si no tienes puta marca Baila Que bailes, coño No pidas esa mierda que no te vale nada Baila Música Gracias.